Proclamando la Buena Nueva de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7 Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables es una producción nacional Usted se siente triste preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Bueno amigos, amigas ¡Qué alegría! Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y amigos traemos muy buenas noticias las noticias buenas siempre vienen de parte de Dios de la Santísima Virgen vamos a escuchar esta buena noticia bendito serás en la ciudad y en el campo bendito será el fruto de tus entrañas el fruto de tu tierra bendita será tu canasta de pan tu cesto de frutas bendito serás cuando salgas y también cuando regreses Dios hará huir ante ti a todos los enemigos por un camino saldrán a tu encuentro y por siete huirán de ti Dios ha ordenado a la bendición que esté siempre contigo en tus empresas en tu familia y Dios hará de ti su pueblo santo como te lo ha jurado si tú guardas sus mandamientos y sigues sus caminos todos los pueblos de la tierra verán que a ti te protege el nombre de Yahvé y te respetarán no te harán daño Dios Dios abrirá su rico tesoro en el cielo para darte abundantes bendiciones sobre todo cuanto tú emprendas palabra de Dios te alabamos Señor ¿dónde están todas esas bendiciones amigos? ¿dónde están? el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no pasará entonces amigos bendito serás cuando salgas bendito serás cuando regreses bendita será tu canasta de pan tu cesto de frutas bendito serán los hijos de tus entrañas sus hijos sus nietos bendita serán tus empresas Dios ha ordenado a la bendición que esté siempre contigo todos al verte se darán cuenta que a ti te protege el Dios de Israel y Dios abrirá su rico tesoro en el cielo para darte abundantes bendiciones sobre todo cuanto tú emprendas palabra de Dios te alabamos Señor libro del deuteronomio antiguo testamento quinto libro de la biblia capítulo veintiocho capítulo veintiocho del uno al doce nada más amigos luego voy a proclamar de saludo amigos otra bendición vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo venga papá venga mamá ven joven tú eres un bendito de mi padre ven a tomar posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio del mundo vengan benditos de mi padre amigos Mateo capítulo veinticinco porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y me ayudaron anduve sin ropas y me vistieron estuve enfermo y fueron a visitarme vengan vengan benditos de mi padre fíjense como Dios nos bendice amigos Dios quiere seguirnos bendiciendo vengan benditos de mi padre tremendo título amigos vengan a tomar posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo evangelio de san Mateo capítulo veinticinco bueno amigos vamos a otra aquí hay otra bendición maravillosa muchísimas bendiciones amigos muchísimas bendiciones dice Dios es poderoso para bendecirles de mil maneras Dios es poderoso para bendecirles de mil maneras a fin de que nunca les falte nada y puedan colaborar en toda clase de obras buenas y sigue diciendo repartió dio a los que tenían hambre sus obras buenas permanecen para siempre si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan al que va a comer les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes sean ricos en todo den con generosidad y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias a Dios repartió dio a los que tenían hambre sus obras buenas permanecen para siempre y Dios escuchemos esto tan hermoso Dios multiplicará la semilla que ustedes den y hará crecer brotes de sus virtudes en sus hijos en ustedes en sus nietos sean ricos en todo den con generosidad vengan benditos de mi padre a ocupar el reino preparado para ustedes desde el principio yo del mundo vengan benditos de mi padre que hermoso amigos y aquí tenemos en la segunda carta a los corintios aquí es donde están Dios es poderoso para bendecirles de mil maneras de modo que nunca nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena escuche papá mamá nunca le falte nada no de comer nada más a sus hijos a su familia aquellas personas a todos amigos que hermoso amigos oyentes que precioso y encontraba una página que es muy famosa amigos San Juan Crisóstomo el más grande orador predicador de todos los tiempos dice en un famosísimo sermón que pronunció hace 15 siglos cuando tú ayudas a alguien das dinero y recibes el cielo uy amigos yo cuando leí esto es una página muy famosa de San Juan Crisóstomo que pronunció hace 15 siglos cuando tú das dinero recibes el cielo si tú alejas la pobreza de otros se te acercarán a ti las riquezas de Dios si das cosas terrenas recibirás bienes celestiales siempre y en toda ocasión necesitas que Dios se compadezca de ti por eso siempre debes compadecerte de los necesitados cuando das a los pobres al necesitado estás colocando tus riquezas en el banco que más intereses paga el banco de Dios lo que le das a los necesitados que a veces no son pobres amigos en este tiempo hay personas que no son pobres aquí en nuestro país y en todos los países del mundo no son pobres pero están pasando un momento difícil lo que le das a los necesitados lo recibe Dios y él se encarga de multiplicarlo por mil y devolvértelo cada ofrenda que tú das es una semilla que esparces y te producirá cosechas abundantes cada persona que tú ayudas uy esto me encantó amigos cada persona que tú ayudas se convierte en un médico que te trae curación para las enfermedades tuyas las de tu alma las de tus hijos para los extravíos para los extravíos de tus hijos y las oraciones que las personas elevan por ti cuando tú les ayudas se convierten en protectores que te libran de cualquier peligro no quita no quita tanto el agua las manchas y la mugre de tus vestidos como las limosnas las ofrendas que tú das la ayuda a los necesitados va volviendo pura y blanca tu alma que tienes hijos y familia numerosa la limosna lo que tú das atrae premios del cielo para ellos y los libra de muchos peligros la buena tierra te devuelve cuarenta o sesenta o cien granos por cada semilla y el cielo te devuelve multiplicadas por miles las ofrendas todo lo que tú repartas mira al cielo que te espera y cómpralo cómpralo compra el cielo con tus ofrendas con tus ayudas a los necesitados y aquí dice aplausos de los oyentes cuando predicaba cuando predicaba San Juan Crisóstomo esta hermosa este hermoso sermón con esta alegría amigos vamos a escuchar vamos a escuchar un poquito el instrumental porque resulta amigos hace bastante que yo me vengo dando cuenta que el diablo no quiere que ganemos todas estas bendiciones para los hijos para los nietos para usted que dice que las personas a quienes ayudamos las obras buenas son nuestros mejores médicos porque ellos nos bendicen recuerdo una señora muy linda ya partió a la eternidad una vez una vez me la encontré en la ermita y me dijo hermanita yo escucho los programas ¿sabe qué? usted no se da cuenta que yo la bendigo que yo la bendigo cuando acaba el programa y yo decía tan linda ella me decía eso amigos vamos a ganar bendiciones esas bendiciones se transforman en salud se transforman en paz se acaban las peleas amigos en las casas entre los esposos se acaba la desobediencia de los hijos se acaban las equivocaciones se enderezan los caminos entonces vamos a escuchar el instrumental y luego amigos con cariño voy a volver a repetir tan bonita amigos esa lectura bueno hay más es un libro que se llama en tiempo de gracia te escuché en el día de salvación te socorrí pues ahora es tiempo de gracia hoy es día de salvación bueno amigos y con esta alegría y después oramos después oramos porque vamos a colocar dentro de la voluntad de Dios nuestras vidas ahora que veremos lo que tenemos amigos pero vamos a escuchar este ejemplo un famoso escritor norteamericano cuenta lo siguiente en su autobiografía fíjense que no quiere eso es muy bonito no quiere que sepan quién es dice anunciaron que llegaba un predicador que tenía una gran capacidad de conmover y de convencer a los oyentes acerca de lo que él recomendaba fui a la reunión un poco escéptico como de mala gana pero la pronunciación de aquel hombre la palabra que proclamaba era perfecta y se mostraba tan profundamente convencido de lo que afirmaba que yo también me fui convenciendo poco a poco el tema de su sermón era la necesidad y utilidad de ayudar generosamente a los demás cuando llegué a la reunión llevaba el propósito de no dar nada a mí no me va a convencer de que voy a dar de no contribuir si hacían alguna colecta no voy a dar nada solamente voy a escuchar ese predicador que dicen que habla muy bien luego al oír a lo predicador lo mucho que alaban y bendicen a Dios los pobres las personas que reciben lo que le estamos me propuse dar un billete pequeño enseguida siguió el discurso y decía el predicador que Dios paga cien veces más y mil veces más de lo que se le regala al que necesita entonces me propuse cambiar el billete por otro más grandecito pero luego el conferencista empezó a recordarnos con gran emoción con mucha pureza y con mucha fe que la limosna que lo que damos borra muchos pecados transforma nuestras vidas y entonces sí que me entusiasmé mucho más y saqué todo lo que tenía en la cartera y lo entregué y cuando pasaron lo entregué cuando pasaron la colecta yo había dicho que no daba nada que a mí no me convencía y yo un amigo mío que había ido conmigo pero ese había dejado el dinero en la casa para no tener que dar porque tampoco creía en un momento se entusiasmó tanto que se paró y buscó otro amigo que estaba allí y le pidió que le prestara una buena suma de dinero y los entregó sin que nadie se los pidiera porque es que cuando se nos recuerda lo mucho que se gana dando casi que es imposible que nos queremos sin dar esta es parte de una autobiografía amigos de alguien que no quiso que dijeran su nombre fíjense que hermoso amigos que hermoso es cuando cuando no queremos que sepan que somos nosotros eso es maravilloso amigos entonces este ejemplo también está en este libro cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra yo tengo como 20 años que llegó a mis manos este libro amigos y se ha hecho realidad se ha hecho realidad algunos escritos aquí bueno amigos dice que los antiguos israelitas y los nuevos decían la mejor limosna es aquella en la que el que la recibe no sabe quién se la dio qué hermoso amigos el que la recibe no sabe mejor a veces no se puede amigos pero lo mejor lo mejor es que ni siquiera sepan quién la dio pero dice hay personas muy orgullosas como una persona que decía si no publican lo que yo regalo no doy más si no publican lo que yo regalo no doy más amigos bueno qué importante amigos es imitar a Jesús entonces vamos a ver algunas cualidades que tiene que debe tener lo que se comparte dice debe ser justo uy amigos eso me llamó la atención estoy tomando este libro que ha sido maestro para mí hay que dar lo justo no basta con dar es necesario dar lo que se debe y no menos es necesario dar lo que se debe y no menos cada uno sabemos el que gana mucho tiene obligación de dar mucho y los estudiosos de la Biblia consideran que quien tiene bienes abundantes tiene casi una obligación misericordiosa amigos qué bonito estas dos palabras obligación pero misericordiosa no es nada impuesto y con todo respeto de socorrer generosamente a quien necesita lo que se da debe ser justo es decir es necesario que lo que se dar lo que se debe y no menos sabe por qué amigo amiga porque si damos menos menos bendiciones amigos para usted para sus hijos si tiene bastante dice la palabra el que tiene mucho es el libro de Tobias es muy lindo del antiguo testamento capítulo 4 si tienes mucho da mucho si tienes poco da menos pero nunca nunca dejes de dar también también debemos dar de una manera justa de una manera alegre alegre amigos sin juzgar lo que damos no regañando ni echando en cara el que da con alegría da dos veces y Dios premia al que da con alegría dar con alegría sin juzgar amigos pero que será lo que va a hacer con eso pero mire pero ese tiene no piense nada amigo yo les digo por experiencia uno se equivoca amigos no 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 pensemos en nadie hace como no se cuantos años unos 30 una señora tenía un carro precioso de esos carros que uno casi ni veía y esa señora un día estaba necesitada amigos yo me quedé en ese carrazo tan bonita amigos pero no le podía decir a nadie cuando eso yo no conocía esto esto no estos tesoros amigos bueno entonces no hay que juzgar con alegría dar y siempre hay algo muy lindo es mejor dar más que menos es mejor ante los ojos de Dios dar más que menos no le recorte no le recorte a nadie por eso la palabra de Dios dice cada uno de según lo que decidió en su corazón usted decidió en su corazón esto nadie lo sabe entreguelo sabe por qué porque cuando usted decidió dar esa ofrenda Dios saltó de alegría y usted se arrepiente bueno amigos otra cualidad hermosa primero alegría perdón justo dice es necesario dar lo que se debe y no menos quizás es una obligación misericordiosa amigos dar generosamente con alegría pronto amigos pronto dice algo maravilloso amigos no digas al necesitado venga mañana mañana lo ayudo si le puedes ayudar hoy no niegues una ayuda a quien la necesite si en tu mano está el poder hacerla palabra de Dios copié esto proverbios capítulo tres proverbios tres amigos aparte de Deuteronomio veintiocho aparte de segunda de Corintios después se la repito nueve seis amigos pronto no le diga a nadie la próxima semana mañana si usted le puede ayudar hoy amigos secreta lo que usted da la ofrenda suya debe ser secreta que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha secreta no como ese señor si no publican lo que yo regalo no regalo más nada secreta amigos y una última cualidad hermoso amigos esto me llamó la atención que lleve estas dos letras R I esto lo di yo en un programa y me llamaron después hermana se me olvidó R I que quiere decir R I eso creo que lo decía San Alfonso rectitud de intención rectitud de intención amigos no regalar nada que esté pasado de fecha como usted no se lo va a comer se lo regalo a fulano nada que esté roto sucio nada amigos y saben algo que se hace tremendo nada que esté dañado esto esto un día dijo alguien yo que tengo este billete pero este billete tiene una dificultad ay no échelo en la iglesia échelo en la iglesia por Dios amigos Jesús haría eso no de nada decir no de nada que esté dañado que esté pasado que tenga algún defecto no lo esconda no engañe a nadie pero tampoco lo de ninguna parte si usted tiene algo no engañe a nadie amigo no engañe porque es que Dios le está mirando como le va a bendecir Dios el día de mañana alguien engaña a uno de sus hijos y usted dice pero que rabia porque engañaron a mi hijo usted ha engañado a alguien amigo usted le ha dado algún pobre algo que estaba pasado amigos que hermoso es escuchar a papá Dios porque todo esto es palabra de Dios proverbios 3 27 venga mañana la próxima semana usted sabe que ese señor lo estaban esperando unos niños para almorzar y usted le dijo venga mañana venga pasado mañana y usted luego se sentó en la mesa a comer entonces amigos no importa vamos a hablar cualidades del dar justo lo que hay que dar mejor dar más que menos alegre Dios bendice al que da con alegría poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras pronto no le diga que venga mañana secreto que el que recibe mejor no sepa quien le da y nunca no mientras usted pueda evitar que publiquen lo que da no lo publique no lo manden las redes sociales amigos que se quede como dice en el secreto de su corazón de su alma y sabe que sabe donde se van a ver todas esas ofrendas sabe donde las van a ver en sus hijos uy pero mire ese muchacho como estaba de mal vea se organizó mire está buscando a Dios pero mire esa hija pero mire ese nieto mire ese hogar esas son y recuerden amigos esto me llamó mucho la atención este discurso búsquelo en internet a ver si lo encuentra porque es una página famosa de San Juan Crisóstomo dice que cada persona a quien usted le ayuda se convierte en un médico que le trae curación para sus dolencias para sus enfermedades del cuerpo y del arma y las oraciones que las personas elevan por ustedes se convierten en protectores que los libran de todo peligro bueno con esta alegría vamos a orar para ir terminando el programa y al terminar vuelvo y les doy las citas bíblicas pero yo sé que no van a olvidar esos ejemplos y acuérdense R y rectitud de intención nada Jesús tú que harías en mi lugar esto está dañado esto le falta esto esto está roto esto le faltan los botones esta ropa esta regale la sucia que la laven ellos no amigos ese jaboncito eso que vale ese jaboncito se lo va a multiplicar Dios en alegría en paz en bendición para sus hijos para ustedes acuérdense Dios ha ordenado la bendición que esté siempre con ustedes vamos entonces a orar Padre celestial Padre bueno bendito y alabado seas porque hoy Señor tú nos abres horizontes de bendiciones bendito sea Señor no queremos que nadie ni nada nos cierre las bendiciones que tú nos tienes bendito y alabado seas en el nombre de tu hijo Jesucristo a través de tu espíritu santo porque hoy Señor sabemos que estás abriendo el cielo tu rico tesoro en el cielo para derramar abundantes bendiciones sobre todo cuanto emprendamos bendito sea Señor por Jesucristo tu hijo por tu espíritu santo Señor bendito seas porque nos llamas tú a nosotros también vengan benditos de mi Padre para que ocupen el reino que les tengo preparado desde el principio del mundo vengan porque tú nos invitas Señor que en este momento acojamos esa invitación vengan benditos de mi Padre vengan a recibir vengan a ocupar el puesto miren los pobres las personas que ayudaron que están ayudando miren escuchen sus plegarias dice Papa Dios he escuchado las plegarias de ellos por ustedes bendito y alabado seas por tu Espíritu Santo que nos da la certeza de que el cielo y la tierra pasarán pero tu palabra no pasará Señor bendito sea Señor porque tú nos dices que somos benditos cuando salimos benditos cuando regresamos bendita nuestra canasta de pan nuestro cesto de frutas bendito sea Señor porque tú a través del Salmo 111 nos dices que en la casa de quienes comparten habrá riqueza de pan abundancia de frutas que no temerán las malas noticias que las malas noticias no se acercarán a nosotros Señor bendito seas porque tú conviertes las personas que ayudamos los conviertes en médicos nuestros en intercesores que nos bendicen Señor que nos llenan de alegría bendito y alabado sea Señor porque tú Señor eres poderoso para bendecirnos de mil maneras porque nunca nos faltará nada y podremos colaborar en toda clase de obras buenas bendito seas Señor y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo acompañados por San Miguel Arcángel San Gabriel Arcángel San Rafael Arcángel Arcángel acompañados por la Virgen Señor te pedimos algo que nos perdone Señor perdónanos Señor borra las páginas pasadas de nuestra vida donde dijimos no tengo no puedo quiero juntar más perdona Señor las páginas arráncalas del libro de la vida donde no hicimos un favor y mandamos venir después donde dejamos un rostro triste una familia triste perdónanos Señor por las veces que dimos algo que estaba dañado y la persona se lo tuve comer así creyó que estaba bueno pero luego se desconcertó y hasta brotaron lágrimas de sus ojos perdónanos Señor por las veces que debimos dar más y le quitamos perdónanos Señor por las veces que le dijimos a todos que habíamos dado que acompañamos lo que dimos con palabras amargas que le dolieron más a la persona que recibió perdónanos Señor por las veces que hemos buscado que hemos dejado de dar pensando que el otro tenía que el otro iba al mal gastar que le pusimos una condición le voy a dar esto pero con esta condición y esta persona sintió vergüenza de nuestras palabras perdónanos Señor por todo aquello que hemos dejado de hacer perdónanos Señor bendito sea Señor porque hoy también nos llamas la atención pero de una manera misericordiosa y para nuestro bien porque era el enemigo retíralo de nuestra vida Señor era el enemigo el que no nos dejaba dar justamente lo justo con la recta intención para que nosotros no disfrutáramos de las bendiciones que tú nos tenías perdónanos Señor por no haberte atendido pero hoy Señor queremos ponernos ante ti para que tú realices Señor en nuestra vida dígaselo usted Señor puedes realizar en mi vida tu santa voluntad tu divina voluntad tu propósito divino Señor puedes realizarlo hoy retiro todo obstáculo toda condición que he puesto en mi vida todos mis proyectos todo Señor lo pongo ante ti para que se haga tu divina voluntad Señor te presento a mis hijos Señor haz haz sobre ellos tu divina voluntad realiza en ellos Señor tus proyectos santos divinos Señor hoy pongo ante ti mis nietos mis padres mis hermanos Señor hacen ellos realiza en ellos digas tu divina voluntad tu propósito divino y santo Señor toma lo que tengo toma lo que tengo Señor y toma mi dinero lo pongo ante ti Señor quiero que tú seas te declaro el único dueño de mi dinero utilízalo Señor según tu divina voluntad bendito sea Señor realiza con mi dinero tu propósito santo y divino que es mejor que lo que yo tengo bendito y alabado sea Señor toma mi familia Señor y abrácelos así no los tenga cerca toma mi familia Señor y realiza hace en nosotros tu divina voluntad realiza en nosotros tu propósito divino y santo bendito y alabado seas bendito sea Señor gracias Padre gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Santísima Virgen María gracias ángeles buenos amén amén y amén y amigos las citas bíblicas son proverbios capítulo tres deuteronomio veintiocho segunda carta a los corintios Nuevo Testamento capítulo nueve seis y siguientes también busquen el salmo ciento once dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos y Mateo veinticinco vengan benditos de mi padre uy Dios mío que Dios nos diga benditos a nosotros qué honor bueno amigos no sé si queda para escuchar bendecido Señor vamos a buscar la canción de la familia y ya me voy despidiendo amigos estamos en Radio Natividad ciento uno punto siete bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y amigos qué alegría amigos vamos a ser más felices todavía y recordemos R I para todo rectitud de intención